Sí, totalmente de acuerdo. Aquí vemos dos cosas distintas, el procedimiento que se realizó y el número de las carpetas de investigación que tenemos y que ahora sabemos, como bien lo dicen, tenemos que investigar algunos hechos como son las muertes violentas. Tenemos un total de 41 muertes violentas relacionadas con estos hechos. Mismas que ya se encuentran en esta agencia de Tetelcingo, con los agentes del Ministerio Público, que también están investigando los hechos, los hechos para ver qué es lo que sucedió con estos eventos, en virtud de que sabemos que son delitos que no prescriben por la penalidad. También sabemos que hay atípicas por enfermedad, tenemos un total de 26, tenemos 4 suicidios, tenemos accidentales, tenemos ahorita 7 por caída, tenemos 12 por hecho de tránsito y teníamos 9 indeterminadas. Por ende, todas las que son las violentas ya las tenemos en esta agencia y estamos investigando el hecho.